Es el tiempo de ver cuánto quedó En los meses que el viento se llevó Y decirnos si es cierto que valió la pena Cada instante que pasó Es el tiempo de hablar con la verdad Ahora que huele a Navidad Y hallar en el abrazo y la mirada creyó Que nos hace palpitar Solo da Que llene el corazón Solo da Nos hace más humanos Más humanos Entregarte entero a tus hermanos Y abrazar La causa del amor Vamos ya Arriba esa conciencia Hacer la diferencia Es tu visión Vamos ya Que el mundo está cambiando Hagamos el futuro Tu voz y yo Solo da Que llene el corazón Corazón Solo da Nos hace más humanos Más humanos Entregarte Entregarte Entero a tus hermanos Y abrazar La causa del amor Feliz Navidad y próspero año nuevo De parte de todos los que trabajamos en Teletica Dicendo a tus hermanos Chau Jajajaja ¿Cómo está perdiendo uno? ¿Cómo está perdiendo uno? Gracias por ver el video.